Y bueno, si es importante tener información adecuada en torno a cada uno de esos padecimientos, ¿como terapia el nagualismo sería una buena opción? Lo primero es salirse de falsas ideas sobre la enfermedad. Hay gente que funciona y funciona bien, con medio cerebro. Así que bipolaridad, esquizofrenia, ojo, no sea majadería, no sea araganería. Primero es averiguar realmente qué es lo que le está pasando. ¿Eres bipolar? Hombre, vete a la montaña, haz ayuno, 40 días de ayuno en la montaña, te quita la bipolaridad, pero así. ¿Sabes por qué? Porque te vas a enfrentar a la realidad. Y es que tienes que alimentar tu cuerpo, y ya vas a estar en un medio social que te apapache. No estoy diciendo que no hay enfermedades que tienen una base química, o de otro tipo, enfermedades reales que hay que curar, pero por lo general llamamos enfermedades mentales, o nerviosas, a lo que no es más que las ganas de recibir apapacho, de recibir el cariñito. Nos criamos en un medio que es muy autocomplaciente. Imagínate que una persona dice, tengo que comprar un televisor para ver telenovelas, y por su mente no pasa en absoluto la idea de, ¿será moral o no? No. Vivimos en un nido de autocomplacencia. La idea de, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Eso raramente se lo pregunta uno. Incluso quien se lo pregunta es difícil que tenga el valor de decir, voy a aprovechar mi tiempo. Si aprovechamos el tiempo, hacemos cosas formidables. Pero, este, respecto a las enfermedades ya, digamos, que no son producto de vicios, de conducta, sino de una predisposición de la energía, por ejemplo la esquizofrenia. El aguanismo no la cura, el aguanismo la estimula. ¿Ves? Claro. La estimula hasta el punto de que ya tú dices, o me muero, o la controlo. Y ahí descubres algo muy interesante, puedes convertir esa paranoia en metanoía, como decía Jesús. Un granito así de metanoía, dijo Jesús, te permite arrojar la montaña en el mar. Es decir, la solidez, la fijeza en la fluidez. Y entonces descubres cómo es el universo en realidad. Sí, yo creo que es importante también salirse de, bueno, de estos prejuicios, ¿no? Que hay en torno a estas clasificaciones. Es como en el caso de, por ejemplo, estas etiquetas, ¿no? Que también se dan luego con la gente que tiene otras preferencias sexuales, ¿no? Que dicen, yo soy homosexual, yo soy heterosexual, yo soy bisexual. Hay que callarse, no somos seres humanos, este, con gustas, preferencias diversas. Y cada uno es valioso, por eso no es ni más ni menos. Somos seres con un potencial, todos, ¿no? Al estar igual, sean con enfermedad y todo. Eso es también algo que podemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Stephen Hawking, ¿no? Como no podemos, sin embargo, es una mente brillante, ¿no? Que ha hecho grandes aportes y lo sigue haciendo, ¿no? Aunque esté postrado en su silla. Entonces, una persona que igual sufra de algún trastorno o de alguna disfunción o amputación, lo que sea, lo importante es darse cuenta, ¿no? Que mientras estemos vivos tenemos la oportunidad de trascender o de alcanzar esa libertad y dejar de vivir con miedo, que porque si soy gordo, si soy flaco, si soy prieto, lo que sea, ¿no? Hay que concentrarnos en estas experiencias, ¿no? Porque cada uno de nosotros, pues, somos irrepetibles, ¿no? O sea, dadas las circunstancias de vida, ¿no? Carlos lo decía con una metáfora. Decía, somos unidades selladas de energía. Si nada entra y nada sale en nuestra energía. Por lo tanto, hablando de pureza, nada te pueden hacer. Te pasa lo que tú quieras que te pase. Y tienes todo lo necesario para llegar allá donde puedas llegar. El asunto es organizar bien los elementos. Este, no sé, el mismo trabajo que te da llegar del punto A al punto B, te da confundirte e ir a cualquier otro lugar. Es asunto de saber qué hacer con los elementos que tenemos a mano. Digamos que el objeto de tu vida, según lo anuncian los chamanes, vamos a decirle libertad total. La libertad total está a no más de seis meses de cualquiera de nosotros. En la condición que sea, a no más de seis meses. Pero averiguar eso cuesta años. Ahí viene el detalle. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Es decir, no quejarse tanto y trabajar más. Hace una pregunta también interesante. Dicen que, ¿qué hierba es buena para los problemas emocionales? Los problemas emocionales son ficticios. Es decir, un problema emocional es siempre un pensamiento negativo rodeado de una capa de emociones. Es una confusión. Si sacas el pensamiento negativo, las emociones no son problemas. Así que lo primero es meditar y vigilarte a ti mismo. Digamos que tienes un problema emocional con tu pareja. Espérate. ¿Quién te dijo que tienes pareja? Esa es una idea implantada por la sociedad. Tú no tienes ninguna pareja. Nadie tiene a nadie aquí. Tu pareja está bien. Digamos. Sí, o sea, esa media naranja que tanto se cita, ¿no? En Occidente. Pues acá lo decíamos, este, con la descripción, ¿no? Que somos tlacas, somos la mitad. Y nuestra otra mitad no está en otra persona, en otra mujer, en otro hombre. Está en nuestra... Hay que trabajar. En nuestro interior. Exactamente. Está ahí potencial. Exactamente. Sí, un principio es ese. Y por eso lo voy a repetir. Es decir, las emociones negativas son en realidad una confusión de aspectos de nuestro ser. Digamos que tenemos, pon que de cuatro aspectos por seguir una clasificación. El físico, el emocional, el mental o intelectual y el energético. Si confundes la mente con las emociones, y eso es muy fácil y eso es muy común. Generalmente los adolescentes sufren de eso. De confundir ideas con emociones. Entonces dicen, yo estoy enamorado. No, 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 espérate. Hay que escarbar ahí para ver hasta qué punto está repitiendo ideas que viste en el televisor, etc. Por ejemplo, las preferencias que tenemos respecto a cómo debe ser una persona. Ahorita está... Ahorita la lucha es si es gorro o es flaco. ¿Sabes qué es eso? Eso fue implantado. Sin embargo, ese implante hace que la gente le dedique la vida. Hay gente que se muere por la cuestión de no comer o por comer. Y finalmente está siguiendo estereotipos. A mí me gusta mencionar una afección de las emociones muy común. El celo. Todos sabemos, y lo sabemos perfectamente, que detrás del celo no hay realmente una emoción pura. Hay una serie de pensamientos, de ideas. Y si tú te das cuenta que las ideas hay que procesarlas con el centro de los pensamientos y no con el centro de las emociones, pues la cosa se aclara. Las emociones solo están ahí para aumentar, para magnificar. Son como ese micrófono. Para magnificar lo que tienes dentro de ti. Sin emociones, por supuesto, no se moverían los torrentes hormonales para hacer cosas, para pensar cosas, para hacer, para vivir. ¿Ves? Tienes solo una función magnificadora o de aumento. No le eche la culpa a las emociones. El núcleo lo está poniendo con tu mente. Entonces lo primero es sanear la mente. Sí, yo creo que también algo que es sin duda muy trascendente. Llamó la atención la pregunta, ¿no? ¿Qué hierba es buena para esto? Es encontrar el equilibrio, ¿no? Encontrarse, descubrirse. Y, por ejemplo, estas dos sustancias, ¿no? Que rondan, ¿no? Tanto los enervantes como el alcohol y otras sustancias. Lo que hacen es, en vez de... Por ejemplo, en el caso de la marihuana, ¿no? Que alguna gente siente que el relax y todo, pero no sirve. O las sustancias químicas que te elevan, de nada sirve. O sea, que experimentes y tú no tienes ese centro fijo, ¿no? Terminas divagando, terminas perdiéndote. Y no hay... Y, bueno, destruyendo el cuerpo, ¿no? En muchas ocasiones. Si está mal araigada ese pensamiento, esa emoción, termina desvirtuándose todo, ¿no? Entonces, esa experimentación implica responsabilidad, ¿no? Implica tener prudencia y ser cauto para preservar un estado. En primera instancia, encontrarlo, ¿no? Ese equilibrio. Fíjate que, ya que lo mencionas, es importante aclarar esto. El nahualismo, el chamanismo en general, se asocia con plantas. Sí. Y las plantas, desde hace unos 600 años, desde la Edad Media para acá, bueno, desde la agonía de la Edad Media para acá, se asocian con adicciones. Ya sabes que el temor a las brujas que usaban ciertas matas fue lo que generó la provisión moderna de las matas. Quiero decirte que el chamanismo es enemigo de las adicciones. Enemigo. Si tú quieres realmente practicar el nahualismo, no debes siquiera fumar o beber, porque simplemente no estás aportándole nada a tu organismo. Las adicciones son de tres tipos. Te acabo de decir que hay... que podemos esquemáticamente organizarnos en energía vital, que es la base de todo y sin eso pues nada funciona. Y tres productos o tres vehículos de expresión, que son la mente, las emociones y el cuerpo físico, necesitan su dosis de energía. Ahora bien, nosotros tenemos tres tipos de adicciones, precisamente que son las mentales, las emocionales y las físicas, que matan la energía, la anulan. Es decir, la acumulan en un espacio donde ya no se puede usar. No es que desaparezca la energía. Esto es para los puristas de la física. La energía no se crea ni se destruye, pero bien se puede estancar. Y llega un punto que ya no tiene utilidad. Las adicciones físicas las conocemos. Y además son muy fáciles de detectar. Por ejemplo, el hábito de despreciar las plantas de poder como el tabaco. El tabaco es una planta de poder. La adicción de fumar la desprecia. Y hace que esa planta te cobre. O despreciar el alcohol. El alcohol es tremendo. El alcohol es el símbolo dentro del cristianismo, ya sabes, el vino, ¿no? Es el símbolo del cambio de estado de conciencia. Y sin embargo, el abuso de ese símbolo hace que después ya no puedas cambiar de estado de conciencia porque te fijaste en un estado de adicción. Hay otras adicciones más difíciles de localizar. Por ejemplo, las emocionales. Hay gente que es adicta a que lo quiera. Y si no lo quiere, se siente mal. Tú no naciste para que te quieran. Ni naciste tampoco para querer a nadie. Esas son historias de telenovelas, hombre. Tú naciste para otro propósito. El querer o el que te quieran es incidental. Si ocurre, que bueno. Pero no debes convertirlo en el centro de tu vida. Hay gente que no puede trabajar si no está segura de que va a recibir su dosis de sentimientos. Su dosis diaria de sentimientos. Se llama adicción. Y cada uno va a necesitar más de esa dosis para sentirte igual. Y va a llegar el momento que entres en un estado de frustración tremendo. Pero las adicciones más difíciles de localizar, de detectar, son las mentales. ¿Qué cosa es una adicción mental? Es un pensamiento que se repite una y otra vez igual. Es decir, una creencia. Toda creencia es una adicción mental. Si crees hoy lo mismo que creías ayer, pues te estás estancando. El mundo cambia. Cambia a cada momento. No tiene sentido creer dos veces la misma cosa. Fluye con el mundo. Entonces, si detectamos nuestras creencias mentales, emocionales y físicas, podemos empezar a trabajar con ellas para anularlas, para deshacerlas. Detectamos, digo, las adicciones. Las adicciones surgen de conflictos que no se resuelven. Entonces, nosotros en lugar de centrar nuestro sentido de ser en nosotros mismos, tratamos de depositarlo en algo más. Por ejemplo, la relación que tengo con alguien. O en esta idea de que Dios me está mirando y por lo tanto yo tengo una relación personal con Dios. Y además es una idea muy agradable. Y una vez que se te clava dentro, es muy difícil de sacar. O esta idea de que yo necesito echarme mi café para sentirme vivo. Entonces vamos a trabajar sobre esas adicciones y vas a ver que empieza a fluir la energía. Cuando fluye la energía libre, lo primero que pasa es que los sueños se ponen muy lúcidos, muy bellos, se ponen potentes. Y lo segundo es que empieza a introducirse en tu vida el milagro. ¿Ves? ¿Qué cosa es un milagro? Algo que no podemos explicarnos con el conocimiento que tenemos hasta ahora. No es que no tenga explicación, es que simplemente no sabemos cuál es esa explicación. Y nos funciona como un milagro. De pronto vas a ver que los límites entre sueño y vigilia se indefinen. Porque tu vida empieza a parecerse al sueño. Y tu sueño empieza a parecerse a lo que tú quieres que sea. Recuerda que en un sueño no tienes límites. Sí, también. Bueno, hay comentarios al respecto de preguntas de Blankis, por ejemplo. ¿Cuán importante es el equilibrio emocional para superar acontecimientos? Pues, mira, si no tienes equilibrio en las emociones, todo está perdido. Pero el equilibrio emocional es una frase hecha. ¿Ves? Es un lugar común. Hay que tener cuidado que no acomodarse en esa frase. Si no tienes también un punto de desequilibrio, nada te mueve, nada te incita a trascender. Es decir, la vida es el arte entre el equilibrio y el desequilibrio. Te pongo un ejemplo. Si tienes una vida emocional completamente satisfecha, pues ahí te quedas. Y sabes que te agarra la rueda. Otra pregunta de Brenda, más hurto. Dice, ¿en los sueños puedes aprender cosas espirituales? Ahorita mismo estamos intercambiando información. Cualquier medio en el cual haya percepción y comunicación y comprensión de las cosas puedes aprender. O puedes no aprender también. Es decir, no se trata de si estás despierto o estás dormido. Se trata de qué calidad de información estás recibiendo. Sí, nos pregunta también si la confusión mental se corresponde con los miedos. Si son lo mismo la confusión mental y los miedos. El miedo, por supuesto, surge de la confusión. Y la confusión surge de no estar claro de cómo se monta. Pero, mira, se supone que...